¿Armamos una táctica para Independiente? Vamos a traer dos fichajes Vamos a simular una temporada A ver como nos va con la táctica ¿Qué armamos? Acompáñenme Hola chicos, hola a todos Bienvenidos a esta pequeña serie Son dos capítulos, uno donde armamos la táctica Perfecta, luego traemos un par de fichajes En parte que suenan En el mercado de fichajes Y en parte algunos que yo creo que el equipo necesita Por cierto, dejen un buen like en el video Suscríbanse, díganme qué equipo quieren ver Y den su opinión también sobre la táctica Si quieren ver más detalles Obviamente en el canal está el video sobre la táctica Pero hoy vamos a Cumular una temporada Básicamente lo que hice Para que se denme una idea, o lo que voy a hacer en realidad Va a ser poner a Eduardo Domínguez Vamos a agarrar a Eduardo Domínguez Domínguez Y lo vamos a Mover a mi club Segundo entrenador Pablo Carlos Berna Entonces Le vamos a delegar Todas las tareas que no sean de fichajes Los fichajes los vamos a manejar nosotros Y el resto se va a encargar Eduardo Domínguez Lo que básicamente Va a ser el El DT No va a jugar con su táctica Porque además no creo que Eduardo juegue 3-5-2 Sinceramente los partidos que vi independiente No jugó así Tampoco jugó 4-3-3 Vi una 4-3-1-2 4-1-3-2 Los hinchas independientes seguro en los comentarios También van a saber decir Pero creo que Teniendo en cuenta el FM Y los jugadores que tiene Independiente Esta es la mejor táctica Vamos a simular un año Les voy a mostrar los jugadores Que fiché Creo que a algunos les van a gustar Uno que Suena Un Un ex Jugador del club No Marcón Otro Y Un jugador que suena mucho Que Eduardo Domínguez Tuvo en su paso por Colón Así que Vamos a eso Y Vamos a ver Cómo le fue A independiente Aquí estamos entonces 15 de diciembre de 2021 Tengan en cuenta Si bien dice 2021 Es como si fuera 2022 ¿Por qué? Porque los Planteles están Armados Actualizados A enero de 2022 Si bien empieza en enero de 2021 El juego Como ya pasó el tiempo Y si han hecho fichajes Pasa la ambulancia Gracias Siempre tiene que haber Algún ruido extraño Entonces El juego Arranca en 2021 Pero con los planteles de 2022 Entonces simulamos un año Hicimos dos fichajes Uno de ellos Un viejo conocido de la casa Hay ofertas Pero eso Después lo vamos a mirar Hicimos dos fichajes Todos estos Están hechos por el juego Excepto dos Uno de ellos Es Lucas Viglia Que suena Yo dije ¿Por qué no darle un añito? Y hacer feliz a la gente del rojo No sé Capaz no lo quieren Pero Lucas Viglia Vuelve a préstamo Por un año Estaba jugando en Turquía En el Fatih Y volvió cedido Por un año Jugó Bueno Tengan en cuenta Que la Copa de la Liga Cuenta como copa O sea que en total Jugó 22 como titular Adicional como suplente Dos goles Seis asistencias Cinco amarillas Una roja 83% de pases Eso ustedes no lo ven Ustedes llegan a esta amarilla Pero por eso se los leo ¿Sí? Así que rindiendo Tengan en cuenta La Copa de la Liga La Copa que en este caso Se llama Maradona Y después jugó La Liga Además jugó Sudamericana Ahora vamos a ver Cómo le fue independiente En todas las competiciones Pero ese es el primero De los fichajes Es Lucas Villa Y hay otro Que probamos Es Cristian Bernardi Un millón plazos Bueno, etcétera No es lo importante Lo importante es que Independiente Ficha a Cristian Bernardi Que es un jugador Que Eduardo Domínguez quiere Maldito perro Lo odio Te juro que lo odio Él y al dueño Pero bueno No importa No tiene nada que ver con esto ¿Por qué? Porque cada vez que alguien Llega o sale del edificio El perro empieza a ladrar Como un condenado Entonces Bueno Pasa muchas veces En el día Y llamen Pero bueno Caninches Son así En fin Volviendo al tema Cristian Bernardi es un jugador Que pidió También pidió Algunos jugadores De mitad de cancha De Eduardo Domínguez Yo creo que el plantel Como está en el FM Si bien es cierto Que parece que Domingo Blanco se va a ir El colombiano también Bueno Entonces Pero por ahora están Así que no Quise entrar al turno del ámbito Lo que sí me pareció Que necesitaba Es un jugador de experiencia Por las bandas Que pueda jugar por las bandas En este caso Es Cristian Bernardi El que elegimos Con 15 participaciones En la Liga 21 en la Copa de la Liga 5 partidos Internacionales En total 41 partidos 6 goles 7 asistencias Y 84% en pases 1.88 Regates por 90 La verdad Bastante bien 50% en tiras La verdad Bastante Bastante bien El promedio El promedio fue 6.76 En total Se los digo Porque acá parece solo De la Liga Como la mitad De los partidos Son contados Como Copa El promedio Total fue 6.76 No anduvo tan bien Como uno quizás Esperaría Pero bueno Esos fueron los dos jugadores Por los que fui Liga me copiaron Ustedes también Y el rojo Señoras y señores Salió subcampeón De la Copa de la Liga Ganador De la Copa Argentina Eliminado En la fase De grupo Sudamericana Y clasificado Libertadores En la Liga Vamos a repasar Uno por uno En la Copa Diego Armando Maradona Perdió la final Con Gimnasia Increíble Terminó cuarto En un grupo Con Vélez Gimnasia Justamente Racing E Independiente Clasificó a cuartos De final En otro grupo Pasando San Lorenzo La Campan Vanfi Y de Arsenal Vamos a poner así Árbol Perdió la final Con Independiente Había superado a Vanfi Y le había superado A Huracán Finalmente salió Subcampeón Creo que es una Muy buena actuación Para un Independiente Con solo dos fichajes Así que Bien Un buen comienzo En la Copa Total Argentina La Copa Total Argentina Ganó la final Le ganó a River Señoras y señores Vamos a hacer esto Vamos a ir acá Vamos a sacar todo Menos la Copa Argentina Penales Penales 1 a 0 Penales Penales Hermoso Hermoso Le ganó la final Justamente por penales A River Así que Impatear al arco Pero que viva el fútbol Independiente Muy bien Bernardes jugando El titular Buena actuación De Romero Ahí en ese Puesto de campista Recuperador Barreto Juega en el titular Con Isarralde Rodríguez en la izquierda Lazo jugando Lateral Sosa con 9 Figura Figura Realmente increíble River Bueno Con los sospechosos De siempre Pero increíble Sin patear al arco Independiente Campeón de la Copa Argentina Decime que contra Vélez Tampoco patear A ver como me vuelvo loco Una vez Ah bueno acá Ninguno pateó Para ser sincero Así que bueno Está bien Contró Huracán En cuartos de final Un tiro al arco No mentira Siete Esta vez Si mereció ganar Pero increíble Terminó superando al River En la Copa Sudamericana Lamentablemente No pudo pasar Ganó Nacional Y a Mineros Ambos por goleada De visitantes Perdió con Corinthians Y ese último empate Contra Nacional de Paraguay Lo dejó afuera Necesitaba ganar Por un par de goles Lamentablemente Terminó pasando Corinthians Obviamente un grupo Bastante complicado Corinthians Es complicado Evidentemente El resto no Pero me parece Que toda la suerte Que tuvo en la final De la Copa Argentina Le faltó contra Nacional de Paraguay Por lo que no pudo pasar Jugó Toñi En este caso De titular Batallini por derecha Vigo como lateral Buena ocasión de Sosa También Pero lamentablemente No le alcanzó Y en la segunda parte del año Se jugó la Liga Donde Independiente Terminó Quinto 25 partidos 45 puntos Clasificando a Copa Libertadores Nada mal Nada mal Por cierto Podemos hacer Y esto lo dejo abierto Díganme qué opinan En los comentarios Ser ahora el periodo De fichajes De este enero Otra vez Y simular otra temporada Nada más Y ver qué pasaría ¿No? Pero bueno Vamos por parte El once ideal Yo había armado este Que para mí era el once Rodrigo Márquez No fue el titular Evidentemente Venegas jugó Bastante más Que Leandro Fernández Esto va a dirección De Eduardo Domínguez Que está acá Como segundo entrenador Eduardo Domínguez Acá está Él dirigió Básicamente Así que bueno Buenos preparadores Independientes Por cierto Lucas Rodríguez Bueno Tiene una oferta Obviamente Eso de avanzar Lleva más tiempo ¿No? Por ahora Vamos a Lucas Villas Lo he dicho No jugó 41 partidos Anduvo bien Cristian Bernardi Fue el titular Eso vino No rindió tanto Pero aportó lo suyo Batallini 15 goles 6 asistencias Nada mal Penegas 16 goles 2 asistencias Leandro Fernández 9 Toni 8 y 3 No está mal La verdad No está mal Asistencias Vigo con 7 Andrés Jova con 8 Bueno Bastante Bastante Repartillitas Las asistencias Entre todos ¿No? 5 4 6 Ahí Venegas Metió 2 También 4 para Rodrigo Márquez 6 para Lucas Villas Que vino Cedido La verdad Bastante Bastante Bien el rojo Tiene La verdad Bastante Buen plantel Obviamente Económicamente Está muy mal El rojo Pierde bastante Dinero Y está claro Que bueno Lleva Su trabajo ¿No? Probablemente Tenga que vender Pero bueno No Tampoco les voy a Prometer nada Porque no sé Si tengo tiempo Porque otro periodo De fichaje Si hay que hacerlo Con más conciencia ¿Sí? Probablemente Se pueda Pero Díganme Que opina ¿No? De lo que ha pasado Con el rojo Creo que es una Muy buena actuación También les voy a dejar La partida Para la descarguen Si la quieren Seguir con Independiente Obviamente Como ven Está el editor Activado Porque le voy a poner Eduardo Domínguez Y demás Pero si la quieren Yo se las puedo dejar Díganme también En los comentarios El campeón fue Defensa y Justicia Increíblemente Por arriba De Boca Y de River Con BKHS Ahí Walter Bousso 22 goles Nada Nada mal Pero bueno Vamos a ver Por cierto Importante Importante Cómo salió Con Racing Perdió 2 a 0 De visitante Correa Con un doblete Y después Mayo Es una locura Y después En el segundo partido Con Racing Ganó de visitante Con un jugador Menos Le ganó Andrés Roa Y Lucas González En el último minuto Con uno menos Debe haber sido Épico eso también Ganando el clásico De visitante Mereciéndolo Además A pesar de jugar Con uno menos Gran partido De Roa De González De Romero En general Mediocampo El dúo Muy muy bien Y bueno Lucas Rodríguez Que Se hizo echar Andás a ver Quien jugó de 3 Supongo que habrá entrado Otro Toñi De carrilero Quizás Ningo Blanco Entrando desde el banco Le fue muy bien Así que Ganando Un clásico Perdiendo uno Subcampeón de la Copa De la Liga Ganador de la Copa Argentina Y quinto Puesto En la Liga La verdad Creo que está Muy muy bien A pesar de la derrota En Copa Sudamericana Lo dicho Si quieren seguirla Les puedo dejar La partida Subida A Drive Y la siguen Para arreglar Este desastre Económico Que tiene Independiente Por ser Con la Liga Real También Así que bueno Dejen un buen like Suscríbanse al canal Si no están Gracias por estar Del otro lado Síganme también En mi canal De directos En Twitter En Twitch Todo está en la descripción Todo 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 está en la descripción Así que gracias No lo serán Ni nos vemos en el próximo Chao